Buen día chicos y padres de tercer grado. Espero ustedes se encuentren muy bien en casa. Mi nombre es Alisson Flares y bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales. Conozcamos el tema de esta semana. El Espacio Nacional de Honduras. Tenemos aquí un mapa. Veamos por qué tenemos aquí este mapa. Conozcamos un poco más sobre la ubicación de Honduras. La ubicación geográfica de un país permite comprender su posición en el mundo. ¿Cuál será la posición de Honduras en el mundo? Conozcamos un poco más sobre esto y recordemos el mapa que acabamos de ver. Bueno, cuando nosotros comprendemos la posición en el mundo de un país, podemos descubrir sus recursos naturales, qué tipo de clima tienes, la forma de vida, las comunicaciones y el comercio. Honduras, que es nuestro país, pertenece al continente americano. Y recordemos que el continente americano está dividido en tres. América del Norte, América Central y América del Sur. Y entonces, Honduras pertenece a Centroamérica, que está formado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice. Se ubica entre los océanos Pacífico y Atlántico. La ubicación de Honduras en Centroamérica es privilegiada. Su territorio es atravesado por tres sistemas montañosos con abundancia vegetación. Se le llama Tierra de Pinos debido a la abundancia de este árbol en el territorio. Tenemos aquí los límites geográficos de Honduras. Ahí tenemos, observemos, el mapa que teníamos anteriormente. Ahora lo tenemos acá. Y este es el mapa de Centroamérica. Entonces, recordemos que Honduras está ubicado en Centroamérica. Entonces, vamos a definir sus límites geográficos. Para eso, recordemos el tema de la clase anterior, que eran los puntos cardinales. Entonces, recordemos sobre ese tema. Tenemos que al norte se encuentra con el Mar Caribe en el Océano Atlántico, que lo tenemos en esta ubicación. Este es el norte. Al este con el Mar Caribe y Nicaragua, que lo tenemos aquí. Y aquí siempre el Mar Caribe. Al sur con el Golfo de Fonseca en el Océano Pacífico, que por acá está ubicado lo que es el Golfo de Fonseca y todo eso que podemos es el Océano Pacífico. Y al oeste y al suroeste con Guatemala, que lo encontramos acá. Y el Salvador, que lo encontramos acá. Quiero recordarles que todo esto es el Mar Caribe. Y la de la bahía se encuentra en el Mar Caribe. ¿Ok? Por eso es que al norte lo encontramos con el Océano Atlántico y el Mar Caribe. ¿Ok? Todo esto es el Mar Caribe. Ok. Entonces, para que recordemos cómo ubicar a Honduras en el mundo, tenemos aquí el mapa Mundi. Recordemos que el mundo está dividido por continentes. Entonces, aquí tenemos a Asia, África, Europa y América, que es nuestro continente. Y América está dividido en tres. Entonces, aquí tenemos el mapa de América. Este es América del Norte, incluyendo a México. Y este es el mapa de América del Sur, que inicia desde Colombia y termina acá. Y nosotros iniciamos con Guatemala y Belice, que es América Central. Y terminamos con Panamá, que lo podemos observar de esa manera más claro. Tenemos que empezamos con Guatemala y Belice. Y terminamos con Panamá, que tenemos en América Central, a Guatemala, a Belice, El Salvador, Honduras, recordemos, a Nicaragua, a Costa Rica y a Panamá. Recordemos los límites geográficos de Honduras, recordemos que al norte destacó el Mar Caribe, el Océano Pacífico, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Muy bien, entonces, ahora vamos con la División Política de Honduras. Aquí tenemos el mapa político de Honduras. Su división política actual consta de 18 departamentos, Honduras tiene 18 departamentos y 289 municipios. Esos municipios en total tienen 3.731 aldeas en total de todo el país y 30.591 caseríos en un total del país. La ciudad más importante de cada departamento es su cabecera departamental. Entonces, recordemos que los departamentos se dividen en municipios y los municipios, ya sea en caseríos, en aldeas, en barrios y en colonias, dependiendo de su ubicación. Entonces, aquí tenemos el mapa político de Honduras y vamos a ubicar cada departamento con su cabecera. Entonces, para iniciar tenemos en el número 1, Atlántida, que su cabecera es La Ceiba, que lo encontramos por acá. En el número 2, tenemos a Colón, que su cabecera es Trujillo. En el número 3, que lo tenemos por acá, es Comayagua, que su cabecera es Comayagua. En el número 4, lo tenemos por acá, que es Copán, su cabecera es Santa Rosa de Copán. En el número 5, tenemos a Cortés, su cabecera es San Pedro Sula y lo tenemos en esta ubicación. En el número 6, es Choluteca, que lo encontramos por acá. Aquí, Choluteca es su cabecera, Choluteca, Choluteca. En el número 7, lo tenemos por acá, que es El Paraíso y su cabecera es Yuscarán. El número 8, es Francisco Morazán y su cabecera es Teusigalpa, el distrito central. En el número 9, tenemos a Gracias a Dios y su cabecera es Puerto Alempira. En el número 10, es Intibucá, lo tenemos por acá. Y su cabecera es La Esperanza. En el número 11, tenemos a Islas de la Bahía y su cabecera es Roatán. En el número 12, tenemos a La Paz y su cabecera es La Paz, La Paz, La Paz. En el número 13, tenemos a Lempira, que su cabecera es Gracias, Lempira. En el número 14, tenemos a Ocotepeque y su cabecera se llama Ocotepeque también. En el número 15, tenemos a Olancho y su cabecera es Puticalpa. En el número 16, tenemos a Santa Bárbara y su cabecera es Santa Bárbara. En el número 17, tenemos a Valle y su cabecera es Nakaome. Y en el número 18, tenemos a Lloro, que su cabecera es Lloro. Entonces, aquí podemos observar la División Política de Honduras. Recordemos que tenemos 18 departamentos y la ciudad más importante de cada departamento es su cabecera. Ahorita las acabamos de mencionar cada cabecera de cada departamento. Y para poderlos ubicar un poquito, recordemos que debemos leer estos números y así nos ubicamos en el mapa para saber cómo se llama su departamento y cómo se llama su cabecera. Tenemos la asignación, va a calcar y colorear en el mapa de Centroamérica. Luego va a escribir los nombres de los límites geográficos de Honduras. Recuerde que los acabamos de aprender. Y recuerde ubicarse con la rosa náutica para que se le haga más fácil con los puntos cardinales. Ahora tenemos las indicaciones de la asignación número 2. Va a calcar y colorear el mapa de Honduras. Y luego va a escribir el nombre de cada departamento y su cabecera. Si no cabe en el mapa, usted puede hacerlo en una tabla y enumerarlo como en el ejemplo. Recuerde que usted puede calcarlo de aquí, de esa tarea, o de un calcomapa o de algún otro lugar que se encuentre el mapa. Y un recordatorio, las asignaciones son para el día viernes antes de las 5 p.m. Si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirme a mi número personal. Bendiciones para todos ustedes. Gracias.